Mediante un comunicado a la agrupación Resistencia Islámica en Irak, se adjudicó el ataque con drones a la base estadounidense de Ain al-Assad en el oeste de Irak, además del ataque contra la denominada Aldea Verde en el interior del campo petrolero de Al-Omar en el este sirio. La agrupación de milicias pro-iraníes Resistencia Islámica en Irak, reivindicó ataques con drones contra dos bases con presencia estadounidense en Irak y en Siria, unas acciones que se reanudaron este domingo una vez que se dio la ruptura de la tregua en la franja de Gaza. En un comunicado, la agrupación dijo haber atacado con un dron la base de Ain al-Assad en el oeste de Irak y uno de los objetivos más recurrentes de las milicias, donde en los últimos meses han resultado heridos varios miembros del personal estadounidense que están estacionados en esa instalación. Por otra parte, la resistencia islámica en Irak reivindicó un nuevo ataque con drones contra la denominada Aldea Verde, ubicada en el interior del campo petrolero de Al-Omar al este de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, esta es la mayor base estadounidense en Siria y ha sido atacada por esta agrupación armada al menos 12 veces en los últimos dos meses. Estas acciones se producen después de que la unión de las milicias respaldadas por Irán acusara a Estados Unidos de eliminar a cinco de sus miembros en Irak y amenazara con asestar golpes más dolorosos a los estadounidenses hasta que sean expulsados completamente, humillados y derrotados. La resistencia islámica en Irak ha reivindicado más de 80 ataques contra objetivos de Estados Unidos en Siria y en Irak desde mediados de octubre en respuesta por el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel y en apoyo al grupo islámico jamás en la franja de Gaza. Sin embargo, estas milicias, así como el grupo libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen, se adherieron a la tregua en Gaza entre Israel y Hamás, iniciada el 24 de noviembre hasta que se rompió el pasado viernes. Desde entonces, según medios locales, estos grupos afiliados a Irán han retomado sus acciones contra Israel y los Estados Unidos y han prometido más durezas y continúa la agresión israelí contra la franja de Gaza, donde han perdido la vida más de 15.500 personas en casi dos meses de guerra. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.